En el vecino municipio de Yondó, Antioquia, las autoridades administrativas, policiales y militares, en compañía de los entes del Ministerio Público, analizaron la situación de seguridad y convivencia de las últimas semanas en el municipio, debido al asesinato del líder comunal registrado días anteriores. El secretario de Gobierno de Yondó, Carlos Emilio Giraldo, entregó un balance de la reunión. Bueno, hoy se ha adelantado un consejo de seguridad en vista de los últimos hechos de orden público que se han presentado en el municipio, compromiso de cada una de las instituciones, tanto ejército, policía, armada, de adelantar actividades en pro de la seguridad de los yondocinos. Obviamente, también la situación de continuar las investigaciones por el crimen que acaeció contra el presidente de Junta de Acción Comunal, y el trabajo mancomunado y la disposición también de la alcaldía, de entidades como la Procuraduría, como la Fiscalía, como la Defensoría del Pueblo que también estuvieron presentes en el Consejo de Seguridad, para brindar todo el apoyo que sea necesario en pro del mejoramiento de la seguridad de los yondocinos. Efectivamente, un número mayor de actividades, de mayor presencia, pues se saben que hay situaciones de pronto de pie de fuerza que se puedan mejorar, entonces trabajar en el sentido de mejoramiento de presencia institucional en cada uno de los rincones del municipio para mejorar la seguridad de los yondocinos. Ante el balance entregado por las autoridades de Yondó, inmediatamente se realizó un despliegue de las autoridades policiales y militares sobre el puente de Yondó en busca de generar control en esta región.